Hoy vamos a desarmar y cortar esta computadora para tratar de hacerla como el boceto que les hice en Photoshop Bueno y se preguntarán por qué necesitamos cambiar la carcasa de la computadora Bueno porque tiene un gran problema y es que se calienta Esa carcasa me costó como 700 pesos y es muy chiquita Entonces aunque no está haciendo nada en la computadora se calienta demasiado Siempre está en unos 80, 90 grados centígrados creo O sea está muy caliente para no estar haciendo nada Si queremos usarla sí o sí tenemos que cambiar algo Tenemos que mejorar el flujo de aire de adentro Y bueno este es el problema de la computadora actual Este es un modelo obviamente muy sencillo del que hice del acomodo que tiene la computadora actualmente Y como podemos ver solo tiene una salida de aire Obviamente de aire caliente Y esto está encargado de un solo ventilador porque nada más tiene espacio para un solo ventilador Entonces los ventiladores que tiene la tarjeta gráfica no funcionan muy bien ahí Obviamente se está enfriando pero todo ese aire se está digamos almacenando dentro de la computadora También en este momento tiene un ventilador El procesador que también obviamente está enfriando pero está aventando el aire Y almacenándolo dentro de la computadora Entonces la única salida es esta parte que está aquí de aire y de aire caliente Entonces no es suficiente para mantener frío los componentes y que trabaje perfectamente Después le vamos a poner un enfriamiento líquido de doble radiador al procesador para que también nos ayude Además vamos a ver como se va a ver este nuevo diseño para que funcione mejor el enfriamiento Para mi realmente no me gusta nada nada esa carcasa Lo único que me gusta es el frente y es lo único que va a quedar intacto después de nuestra modificación Y bueno esta es la solución que pienso darle al calentamiento de la computadora con este nuevo diseño Estos son los componentes que más se calientan Que es la gráfica, el procesador y las memorias Vamos a tener un ventilador que va a estar soplando aire frío del lado izquierdo Y dos ventiladores que van a estar enfriando el procesador del lado derecho Estos van a aventar aire caliente pero de todas maneras van a aumentar el flujo de aire Esto va a hacer que se caliente un poquito el interior de la computadora Pero mi teoría es que el aire caliente siempre tiende a subir Entonces por eso le pusimos un ventilador en la parte de arriba Que va a estar extrayendo todo ese aire caliente Que además va a ser un gabinete semi cerrado O sea no va a tener ninguna parte sellada Todo va a tener alguna parte donde va a poder entrar o salir el aire sin ningún problema Lo primero que tenemos que hacer es ir a Home Depot y comprar materiales De hecho yo ya fui a cotizar cuanto me costaba con un herrero hacer este diseño que tengo en mente Este de tubos de aluminio o de acero Y me cuesta muy barato hacerlo con un herrero Así que vamos a ver los materiales al Home Depot Y ahí vamos a decidir de que material lo vamos a hacer Y bueno ya llevamos nuestros codos Aquí son 12 de estos para poder hacer la conexión de todo Y vamos a llevarnos 12 de estos también para hacer la conexión de uno en otro De estos vamos a hacer la estructura Y todavía estamos viendo como vamos a conectar esto a la lámina de la computadora Pero bueno Y ya regresamos del Home Depot y no sé si lo mencioné Pero encontramos tubos de acero Creo era de acero Pero estaban muy 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 pesados Y no quiero que la computadora quede pesada Es lo que no me gustaba de la Alienware Que estaba muy pesada Entonces me decidí por el PVC Tubos de PVC que están un poquito gruesos Yo creo que con estos va a aguantar bastante bien Así que vamos a cortarlos Vamos a cortar la carcasa Y vamos a empezar la construcción Estaba cortando el PVC con esto Pero pues me salió una ampolla Así que me duele Así que cambiamos a esto mucho más fácil Aquí tenemos ya cortadas nuestras piezas de un solo lado Estos son los laterales inferiores Esta es la parte de abajo La parte de arriba Y los laterales largos Ahora nos falta esto Hacerlo para el otro lado Ok ya tenemos aquí una parte Y acá ya tenemos la otra parte Nada más estoy esperando Que acabe de que acabe de imprimirse La última patita Esa que van en el 80% Para ya empezar a armar todo Quedó un poquito con presión Porque los ángulos no eran exactamente Como yo los imaginé Pero con un poquito de fuerza Queda perfectamente Además que este No va a tener soporte Por eso está volteado Los demás si van a estar conectados a la otra parte Porque la parte de enfrente Pues ocupa todo el espacio Ocupa desde aquí Hasta acá Y la parte de atrás Si cabe bien Cabe perfectamente Porque ocupa de aquí Hasta donde va a estar el tubo Así que yo digo Que no va a haber ningún problema Que el frente no tenga Soporte Aquí ya está La estructura Ya hecha Como les dije No pude poner aquí El tubo de soporte Porque ahí interfiere con Las piezas de la computadora reciclada Pero se ve muy bien Todo lo demás Yo creo que lo que sigue Es pintarlo Así quedó Después de la pintada Se ve muchísimo mejor Ahora nada más Hay que esperar un poquito A que seque todo Pegamento Pintura Y continuamos Con este Proyectito Que dije Que si me está costando La verdad Y aquí está Montado Este brevemente El frente El gato es de referencia Como va a quedar El frente Como se ve Y bueno Así quedó De hecho Tuve que Lijarlo O sea Lo pinté Y después lo lijé Porque Vi que Como el perez Es muy liso Pues con Hacerla así Se estaba cayendo La pintura Entonces tuve que Lijarlo Volverlo a pintar Para que ahora sí Sea Más resistente La pinturita Ahora hay que Limpiarlo Un poco Porque La pintura Mate Deja como que Un polvo Muy finito No sé si se alcanza a ver Pero no Deja un polvo Muy finito Entonces si no se limpia Con Agua Y un trapito Al rato Va a estar Ese polvo Ensociando Los componentes Y bueno Un panel De madera Y acrílico En la parte de abajo Están La parte de abajo De la De la computadora Esta es la base De la Del gabinete Que teníamos Este es un aluminio Que agarré De otra computadora Es para meter Discos duros De los grandes Y este es el frente Aquí es donde va a ir El frente De la computadora Y aquí es donde Vamos a poner El nuevo radiador De enfriamiento Líquido Aquí tiene un espacio Para discos Duros chicos Como SSD Estos son Los espacios Para meter Los cables Y como pueden ver Utilice este Que es el Para poner aquí Los DVDs Y eso Para también sostener La El aluminio Quedó muy bien Este Yo he visto A muchos que usan Cinchos Para sus Creaciones De computadoras Aquí está La parte de atrás Y pues no les va mal Esto se está fijado Con remaches Igual la parte de atrás Esto se está fijado Con remaches Esto también está Aquí se ve Fijado con Cinchos Al igual que este Y la verdad Queda Bastante bien No No necesitamos Más remaches Y bueno La conecté Temporalmente Para ver que todo Funcionara Pero ya está armada Ya tiene aquí Todo puesto Esta es La luz Que le da Al Al frente Que todavía no La pongo Obviamente Todos Los cables Están aquí Adentro De Los discos Duros Aquí tenemos Dos discos Duros De un terabyte Otro disco De un terabyte Y acá El SSD De un terabyte Siguiendo la misma Línea Pues este Este si tiene Tornillos Pero le puse Unos Cinchos Ahí Para que Quede un poquito Más seguro Y la verdad Es que Queda Super bien A mi No se ustedes Pero a mi Me gusta Es Un Case Semi Abierto Bueno Ahorita está Muy abierto Obviamente Pero ahorita Lo vamos a cerrar Un poquito Más que nada Por acá Esa es la culpable Por la que tengo Que cerrar El case Porque si no Le gustan Le gustan las cosas Calientitas Se va a meter Ahí Y algo Va a pasar Entonces Vamos a poner En la parte de enfrente Vamos a poner El panel Derecho Y después Vamos a poner Panel y ventana Trasero También vamos a poner Acá Unos ventiladores Extra Que también Vamos a usar Cinchos Para evitar Los problemas Que no necesita Más La verdad Ya después Igual Y con la impresora 3D Le diseñamos Alguna montura Para los Ventiladores Pero por el momento Yo creo Vamos a usar Cinchos Verificamos Que tenemos Todo conectado Si, si, si Discos duros Ok Y vamos a darle Ok Ventiladores Girando Tenemos Un código Verde Oh, si Encendió Y Tenemos Windows Funcionando Perfecto Que bonito Vamos a ver Si con Esta nueva Configuración Seguimos teniendo Problemas De sobrecalentamiento Obviamente no Las luces Están configuradas Para que reaccionen A la temperatura Ahorita Todos están verdes Eso quiere decir Que está en su Temperatura Idónea Si se acuerdan En la computadora Chiquita Siempre estaba En amarillo Y pues vamos A probar El Cinebench A ver si ya Funciona un poquito Mejor Nos dio Un puntaje De 46 mil 4 mil 637 Puntos Subtos Non Un V Y bueno esta es la computadora ya puesta en su lugar Y aquí les voy a explicar más o menos como funciona el flujo de aire que tiene esta ya versión final Vamos a hacer uso de la tecnología para mostrarles más dinámicamente como va a estar la onda Y bueno en esta parte de aquí abajo ahí si pueden ver el aro de luz es el primer ventilador que alimenta de aire la computadora Este ventilador genera aquí un flujo de aire que va hacia adentro Aquí como podemos ver está generando el aire hacia lo que es la tarjeta gráfica que es esta que está aquí Y también para la fuente de poder que está aquí abajo La fuente de poder también trae un ventilador que está generando aire hacia arriba Y de este lado tenemos el radiador que está generando aire aunque sea caliente Cuando está muy muy fuerte el uso del procesador genera aire caliente que lo empuja hacia acá Pero en la parte de arriba tenemos un ventilador que agarra todo este aire caliente que genera aquí Porque también la tarjeta gráfica que está aquí está generando calor es la que más se calienta Entonces esta está generando calor y lo está aventando hacia un costado La placa de metal que está en la parte de atrás de la tarjeta gráfica también se calienta y está generando calor Y este lentamente va ascendiendo hacia la parte superior de la computadora Pero lo bueno es que en la parte de arriba aquí no se alcanza a ver en esta toma Ni aunque la abra no Bueno si la abra un poquito ahí se alcanza a ver un poquito del aro de luz del ventilador de arriba En la parte de arriba hay un ventilador que agarra todo el aire caliente y lo saca por la parte de arriba El ventilador está sacando el aire También estamos aprovechando que el aire caliente siempre tiende a subir Entonces es una manera muy natural de sacar el aire de una computadora De hecho si no tuviera el ventilador superior también estaría sacando el aire caliente por la parte de arriba Entonces todo esto que se calienta hasta las RAMs que están aquí brillando de color ahorita rojo Este hasta las RAMs provocan calor porque son muy rápidas También les pretendo hacer overclock Entonces las RAMs también están generando calor El procesador que es este que está aquí ya brillando Ese no genera tanto calor ahí sino que los tubos estos lo llevan hasta el radiador que está en esta parte Entonces todo este calor que está aquí naturalmente empieza a subir Pero también tenemos el ventilador superior succionando todo ese aire caliente Así que con este nuevo método de flujo de aire la computadora siempre está en la menor temperatura posible Yo digo que es bastante bueno el flujo de aire De hecho déjenme poner la mano acá arriba Y si se siente un poquito caliente el aire que está saliendo de la parte superior Ahora voy a meter la mano aquí y vamos a ver que tan caliente están los componentes Y la verdad es que si se siente más caliente pero no tanto Y bueno ese fue el video de hoy Ojalá les haya gustado y también que les haya gustado como quedó la computadora A mi me encantó De hecho ya la compartí en algunas comunidades en inglés de personas que hacen computadoras Y muchos dicen que se ve muy gueto, muy pobre Pero a mi me gusta mucho esa esencia que trae como de cyberpunk Este muy tecnológico pero también muy hecho a mano con cinchos, con tubos de PVC Y traté de que mantuviera esa línea porque bien pude deshacerme de los cinchos Y hacerlo con puros tornillos y con remaches Pero preferí que se viera así con cinchos por todos lados Que se viera hecho a mano Todavía no está terminada, quiero sellar la parte de arriba Porque luego el gatito que tengo le gusta subirse a las cosas calientes Entonces si se sube ahí pues va a meter la pata en los ventiladores No le va a pasar nada al gato pero si puede dañar el ventilador Entonces le quiero hacer eso también en la parte de atrás para que no entre Como pueden ver nada más está también el ventilador así puesto al aire libre Entonces voy a usar la impresora 3D que tengo Que también voy a aprovechar para hacer un video sobre impresoras 3D Y las ventajas de tener una impresora 3D Y como yo diseño cosas en 3D sin ningún programa de pago Y de hecho no tengo nada instalado en la computadora para diseñar en 3D Aparte de las cosas de Adobe ¿verdad? Pero no uso las cosas de Adobe, uso otras cosas También ya se vienen los videos de patinetas eléctricas Porque todo el mundo me está diciendo Y los videos de patinetas eléctricas Pues también ya pronto va a venir uno muy bueno No les digo de qué va a ser Pero va a ser de comparación con otras formas eléctricas de transportarte Y bueno, ese fue el video de hoy Si les gustó dejen su manita arriba Activen la campanita Este, suscríbanse si no se han suscrito Este, ya saben que acabo de regresar a hacer videos otra vez Entonces pues a YouTube como que no le gusta eso de compartir mis videos todavía Así que van a ayudar mucho si dejan su manita arriba Si se suscriben, si activan la campanita Y pues si no les gustó el video Por qué no también dejen su manita abajo Dejen ahí su comentario de No sé, te odio porque no me gustan las computadoras hechas a mano ¿No? O algo así O la razón por la que no les gustó el video También me ayuda a saber por qué no les gustan los videos Y bueno, yo soy Ejien Síganme en donde me tengan que seguir Porque luego subo cosas por adelantado en mis otras redes sociales Y bueno, nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!